Buenas noches a todos, bienvenidos a La Ventana. Estamos en vivo y en directo de los estudios de Telesol. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juanca. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches. Vamos presentando a quienes nos acompañan también hoy. Está Antonio Tomaso, es el director del JOBS. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, ¿qué tal? Y está Andrés Charampa, podríamos decirle director del IPEM, que es el instituto que tiene que ver con los temas mineros. Pero falta la parte oficial, ya está aprobada por la Cámara de Diputados, me imagino que eso lleva un pequeño proceso de oficialización, pero ya está en el Instituto Minero. ¿Qué tal, Andrés? Sí, bueno, buenas noches. Todavía no me designan, pero... La Cámara sí, falta la otra parte. La Cámara ha hecho el acto resolutivo. Vamos con la presentación de las noticias. Bueno, el título principal de Nuevo Mundo tiene que ver con lo que pasó hoy desde temprano. Nos habló de este tema, el cruce entre el presidente Emilei y la vicepresidenta Victoria Garruel. Hoy hubo sesión en el Senado. Recordemos que hoy el gobierno de Emilei puede gobernar por un decreto de necesidad de urgencia que va a seguir vigente mientras no sea rechazado por el Congreso. Por lo cual, desde el Ejecutivo no tenían ninguna intención que lo rechazaran. Según la vicepresidenta, ya no tenía más escapatoria. Se hizo el quinto pedido con las firmas de los senadores para que haya sesión y ya no podía decir que no. Según desde la Casa Rosada, había formas todavía para patearlo. Ellos querían hasta después del 25 de mayo cuando se hiciera este pacto. La cuestión es que se votó hoy, votaciones en donde Martín Lustó pasó a ser protagonista por ser radical en contra del gobierno nacional, dio sus explicaciones, pero ya tiene media sanción en contra de este decreto. Ahora tiene que ir a la Cámara de Diputados y lo que ha quedado en el medio es cuál es la verdadera situación entre presidente y vice, más allá que después el vocero presidencial tiró lo que tiran siempre. Esta es una especulación de la prensa, no tiene nada que ver, no hay mala relación entre ellos, cuando ayer desde la presidencia lanzaron un documento durísimo. Patricia, a nivel local, ¿de qué se está hablando? Vamos al departamento del Este, a Causete. Ustedes saben que están trabajando porque próximamente se va a realizar la cabalgata de la fe y ahí las cosas comenzaron a arder, porque el intendente comenzó a ver las resoluciones y demás. Además, había un problema, hubo un problema específicamente con la diagonal de Causete y una rotonda, que tratan de, de alguna manera, calmar las aguas y encauzar la obra. Pero cuando estaba viendo la intendente en las resoluciones, descubrió una que decía, los concejales se incrementaron los sueldos. Esto tiene un enganche de un 85% el presidente del consejo y un 80% para los ediles, que va relacionado con el sueldo del intendente. Dijo el intendente, si yo no me aumente y estamos cuidando a la planta política, ¿por qué los concejales? Entonces, les llamó y les advirtió, o bajan esta ordenanza o se las veto. Así que allí están en una puja porque les ha dicho que las cuentas del municipio, para la gente de plantas, reconoce que tiene una situación problemática y la tratan de resolver. Pero la planta política, desde el oficialismo y la oposición, tienen que hacer este sacrificio que ya ha dicho que se va a hacer, que es no aumentarse los sueldos. Puede haber incluso justicia en lo que están cobrando, pero creo que en los ejemplos hay que darlo. Claro, y aparte el departamento de Causete tiene situaciones muy graves. Hay sectores que son realmente, tienen una condición vulnerable, porque vivían de algunos de la agricultura, muchos de situaciones, cuentapropismo, comercios, que muchos han cerrado en Causete. Entonces, hay una situación difícil que es muy compleja explicarle a la gente. Nos estamos aumentando y ustedes la están pasando muy mal. Y están cerrando negocios por otro lado. Exacto. Patricia, la universidad, todas las universidades se enteraron hoy que tienen un 70% de aumento. Se pusieron contentos, después vieron que no era el aumento en el presupuesto, era el aumento en los gastos. Exactamente, un 66% va a ir en algunas facultades y demás. Y esto viene desde un reclamo frecuente. Ustedes saben que ayer en la Facultad de Ingeniería, en la provincia de San Juan, confluyeron todas las personas que trabajan en las diferentes, en las cinco facultades y en el Instituto de Medicina, para hacer un abrazo simbólico en defensa de la universidad. Hay decanos que están manifestando que ya no van a poder pagar la luz. 60 millones implica en las facturas de energía para la universidad, que ya no tienen algunos insumos, especialmente las ingenierías que tienen vinculación con la química y tienen que hacer pruebas, o las de robótica, que tienen que tener placas y demás elementos. Entonces dice, la situación no cambia, la nación no entiende. Según Ricardo Coca, en Nuevo Mundo, él dice que reciben más o menos 150 millones de pesos en lo que es el presupuesto para los gastos corrientes, lo que hablaba del luto. Y con este aumento va a estar en 250, son 100 millones de pesos más. Dice un 66% cuando los gastos han aumentado en promedio, según los números de Coca, 230%. Y el esfuerzo mayor... Podemos estirar un poquito más, pero no llegamos a finales. Claro, abril, por ejemplo, y más de abril, muchos integrantes de la universidad dicen, es muy difícil llegar. Y esto de las carreras... Sí, con esto pueden llegar a pasar julio y ver qué es lo que pasa. Pero ¿sabes qué pasa? Ellos necesitan implementar carreras que ya tienen gente encripta y que están aprobadas. Entonces, esto no les alcanza porque es designar personal, poner operativamente las facultades para que se editen carreras como odontología, psicología, que no es fácil. Y eso necesita un presupuesto y las condiciones dadas para que puedan desenvolverse la gente que va a trabajar y la gente que va a estudiar. Así que es complicada la situación. Y lo que peligra y que lo están sosteniendo y manteniendo es el comedor para los universitarios, los chicos que especialmente vienen de departamentos alejados. Sí, que ahí hay que ver también cómo se reestructura. ¿Vos sabés que se redujo? Porque hay chicos que lo necesitan y vienen de departamentos alejados y durante muchos años gente que no lo necesitaba y comía en el comedor. Sí, pero ¿vos sabés que se empezó a hacer a raíz de esto un sinceramiento donde le dijeron, bueno, veamos primero las personas que tienen prioridad porque vienen de departamentos alejados, porque su condición es que hay muchos chicos que trabajan, por ejemplo, en comercios, además de estudiar y tienen ese beneficio del comedor porque no les alcanza. Entonces la prioridad ha sido un poco depurar y tratar de asistir a lo más que se puede, pero con la prioridad puesta en esos chicos que tienen una situación que no pueden. ¿Yobana? Sí. Hoy se presentó la camiseta de la selección argentina, la camiseta que se va a usar en la Copa América. Es bastante parecida en cuanto a las franjas celestiblanca, es un celeste mucho más vivo, lo van a presentar ahora cuando jueguen con El Salvador y Costa Rica y tiene obviamente todo lo que tiene que ver con los lobos en color dorado y obviamente aparecen las tres estretas haciendo hincapié al tercer mundial ganado. Estuvieron hablando que más o menos el costo de la camiseta para los hombres va a salir 125.000 pesos. Hay una camiseta alternativa que los llaman camiseta hincha que va a salir un poquito más barato, pero igual sale 80.000 pesos. El de mujer baja un poquito y no llega a los 70, igual que la de niños no llega a los 70.000 pesos. Así que bueno, si quieren la camiseta, eso va a ser el precio, ya está a la venta a partir de hoy. Bueno, son precios internacionales. Quieren dolarizar todos, son los precios internacionales. Tenemos sueldos argentinos, pero son los precios que cuestan en todo el mundo una camiseta de ese tipo. Está con nosotros también Andrés Zucales, el conductor del programa Avalado. Hay un gran problema que se ha armado porque ayer la final de una supercopa, de las tantas copas que hay, en donde River tiene un campeonato más, le ganó a Estudiantes 2 a 1, pero lo transmitieron por estar. Que es una aplicación. La AFA le dijo antes del partido, ojo, por estar no, vayan a uno de los canales de ustedes, pero no por estar porque lo que tienen los derechos es torneo de competencia. Y ahora ha ido a las partes legales y algunos piden que se les caiga la licencia de torneo de competencia dentro de una interna que va a haber de negocios también ahí. Con el Mundial de Rugby pasó lo mismo, lo dieron por la aplicación y el que no lo tenía no lo veía. Y todos los partidos de Rugby, buenas noches a todos, ¿no? Y todos los partidos de Rugby se están pasando únicamente por la aplicación y aplicación que va a dejar de existir porque pasa a ser ESPN 4 a partir del mes de mayo y a integrar ya la grilla directamente del grupo... Va a quedar Disney, nada más. No va a haber más Staris Disney, sino solo Disney. Y la maneja un argentino muy vinculado al Rugby. Lo que pasa es que Disney no tiene mucha gente que lo quiere ver porque más allá de los dibujitos de los niños no tiene mucho más, entonces van a ser de los dos uno. Efectivamente. Pero es complicado con estas multinacionales porque la AFA le dijo miren qué va a pasar esto y ellos le dijeron, hacelo. Habrá que ver la letra chica, como en todos los casos, de los contratos, ¿no? No es fácil manejarse con esa gente. Seguro. Bueno, el titular, el vicepresidente del INV dio una entrevista a Nuevo Mundo, él se llama Abel Cicconi, es productor vitivinícola, es aparte enólogo de la bodega Bórbore y entre otras cuestiones se le preguntó, porque acá José Peluc, que es parte de quien lo nombró, había dicho, para mí el INV tiene que desaparecer. Que el control sea en góndola, como es de todos los alimentos, ¿por qué tenemos que tener un instituto que controle antes? Obviamente hubo gente bastante preocupada. Da una cuestión diferente, voy a hablar de Nuevo Mundo, ¿qué es lo que dice? Pero aparte con respecto a los vinos que se traen desde otros lados, dice, bueno, si nosotros queremos exportar, tenemos que estar abiertos también a lo que se importa. Antonio, hoy lo que se vio en el Senado, más allá de la parte legal, si correspondía, no correspondía, es casi un clásico de la política argentina. Un presidente para un lado, un vicepresidente para otro lado. Sí, sí, ha sucedido. Pasó Cristina con Cobo. Ha sucedido en general con la mayoría. Menem-Dualde, Menem-Rucao. Sí, ha sucedido. Y yo creo que eso se da por el exacerbado presidencialismo que tenemos. Alfonsino, Alfonsino. Al haber un exacerbado presidencialismo, los presidentes avasallan contra los otros dos poderes. Cuando debe quedar claro que cada uno es un poder independiente. Entonces el presidente de turno cree que se puede llevar por delante a un congreso, cree que se puede llevar por delante la justicia cuando son poderes independientes totalmente. Digamos, esto va a suceder siempre en la medida en que constitucionalmente tengamos un sistema ultra presidencialista y fuertemente presidencialista, ¿no? Sí. Esto va a ser clásico. Eso también pasa entre los gobernadores y vice. Pero es complicado. Fíjate que cuando renunció Chacho Álvarez al gobierno de Fernando de la Rúa le hizo mucho daño al país. No tener un vicepresidente. Es decir, hay que tratar de conservar la parte institucional. Es importante que esté el presidente elegido por el voto y es importante que esté el vicepresidente, en este caso doctora Eves Roel, elegida por el voto. Y que ellos se pongan de acuerdo, pero que no empiecen a ver esta sacradilla. A mí me parece que no. ¿No? ¿Por qué? Yo creo que no se tiene que poner de acuerdo. El vicepresidente es el presidente de un poder. Sí, pero llega una fórmula. Está bien, pero entonces vamos a caer en que el congreso es una escribanía para levantar la mano. No, no, votan en el congreso. La cuestión es que vos como vicepresidente puedes decir ¿esto juego con el equipo del presidente o le hago sacadillas cada minuto? Yo creo que el vicepresidente es un error constitucionalmente elegirlo con un presidente. No debería existir la figura de un vicepresidente en el voto y lo debería elegir el congreso al vicepresidente. Por ejemplo, Cobos con su voto no negativo condicionó el gobierno de Cristina. Está bien, porque seguimos siendo presidencialistas. Si el vicepresidente lo eligiera el congreso y sería quien fuere... Es que no es un senador. Está bien, pero... Ni tampoco pertenece al ejecutivo. Exacto. Por eso es que la figura... Me parece que si los tres poderes se llevaran bien estaríamos más todavía en un sistema poco republicano. A mí me parece bien que no se tengan que llevar bien el presidente y los vicepresidentes. Y la corte también se tiene que llevar. Todos se tienen... Cada uno tiene que defender su propio poder. Porque si no habría una confabulación de poderes en uno solo. Pero ahí está una discusión. La vicepresidenta o vicepresidenta en general. ¿Es del poder legislativo? Y es que nunca está claro, pero preside el poder legislativo. ¿Es del poder ejecutivo? Preside la Cámara de Senadores. Nada más. Pero yo no sé si es... No está claro en qué poder está. A ver si nos ayuda el diputado Charampo. En este caso el vicegobernador. ¿Es del poder legislativo o del poder ejecutivo? Bueno, en el mismo caso, pero también reemplaza al gobernador cuando no se encuentra en función o se encuentra haciendo otro trámite o fuera de la provincia. Hay también toda una discusión ahí. Yo creo que pertenece al poder legislativo. De hecho, la constitución lo dice. Pero también, como dice Antonio, se elige en una fórmula ejecutiva. Claro. Creo que hay unos países, no me acuerdo qué países que se elige el vice también por otro lado. Porque imagínate que si uno te lleva bien y te va de viaje y le dejas la lapicera. Sí. Te puede hacer un daño tremendo. Sí. Antiguamente se elegía el vicepresidente por otro lado también. Antes no había vicegobernador, por ejemplo. El vicepresidente antiguamente se elegía... 1875 todo en San Juan. Por separado. No había fórmula de presidente y vice. No había fórmula. Aparte. Exactamente. En otro partido, en otro voto, etc. Exactamente. Porque sirve a la república, te voy a decir con sinceridad, sirve al sistema republicano que el vicepresidente de turno tenga luz propia en el Congreso. No que sea un apéndice del presidente, porque si no estamos terminando, digamos, con un sistema... Es como si el presidente de la corte también fuera un apéndice del presidente. Ojo, una cosa es que el vicepresidente esté con el presidente, otra cosa es que es lo que decían los legisladores. Lógico. Porque el vicepresidente incluso no vota. Vota en caso de empate, nada más. Claro, pero entrarían en lo mismo si algún partido X tiene mayoría, elegirían al vicepresidente de su mayoría. Estarían lo mismo, digamos. No, es que es complicado. Es complicado, no, es complicado, sin ninguna duda que es complicado, pero... Por algo Argentina se dice que es un país que ante las oportunidades hace crisis. Todos los países ante las crisis ven oportunidades y acá somos al revés. Es decir, vamos creando crisis todo el tiempo. ¿Te imaginas que con el tema económico como estamos y hay una pelea intestina ahí adentro, donde por ejemplo hoy no hubo reunión de gabinete? Entonces voy a decir, pará, si tienen que definir otras cosas, no todo tiene que ser... Está bien, pero si no hubiera esa pelea intestina sería un solo el discurso, el del presidencialismo, el discurso del presidente. Acá se plantea, al haber esta presidencia interna, otra mirada del mismo problema, ¿cierto? Ahora le pregunta al encuestador, ¿qué es lo que vota el argentino? El presidente, el gobernador, vota el poder ejecutivo. No le importa el vice. No, no, no. Con lo cual el vice tendría que hacer lo que se vota el presidente. Vota al presidente, al gobernador y al intendente, eso es lo que más vota, ¿cierto? Y de ahí en más, los concejales, y bueno, y los diputados... Hay un caso muy extraño con Alberto y Cristina, porque bueno, fue un caso totalmente extraño, pero por lo general no. Pero en general vota el poder ejecutivo, presidente, gobernador, intendente. Los demás acompañan, es como la música. Por eso la vicepresidenta tendría que acompañar. Acompaña, en el voto por lo menos, ¿cierto? No, yo no coincido que tenga que acompañar tan así obedientemente. Como para respetar la voluntad popular. Obedientemente me parece que todos tienen su... están ubicados en un poder y cada uno tiene... Hay también una cuestión de ego, cuando la vicepresidenta le dice, che, mandame a alguien del ejecutivo para que le expliquen a los senadores y no va ningún funcionario. Cuando le dice, che, mira, fíjate qué hacemos y nadie le contesta el teléfono. Así, bueno, tratemos el DNU. Es que hay una cuestión también de... Y por supuesto, hay, hay, digamos... Ningunidad de un lado, hay de mostrarle que no estoy tan pintada como vos crees. Eso es lo anecdótico, eso es lo anecdótico de la historia. Pero a mí me parece que es bueno que el Congreso opine y diga lo que quiera decir a través de la vicepresidenta, que ahora representa ese voto, ahora en este instante. Pues si hubieran votado a favor también. Kirchner, que Kirchner imponía su poder con Scioli, cuando Scioli estaba medio díscolo, lo mandó un día a llamar a una reunión y lo estuve esperando a la vista de todo varias horas, como para decirle yo mando. Bueno, viste, y tenés el exacerbado presidencialismo que tenemos. ¿Y Cristina y Coos? Pero ahí ya se enfrentaron. O el último caso que la vicepresidenta elige al presidente. Y después decían, no es mi gobierno. Está bien, pero sabemos todos que... Ese es el caso más excepcional, pero en general, el problema se adica en que el presidente cree que tiene, es el dueño de los tres poderes. Ahí está el problema. ¿Es la justicia en la época de Menem sí? No, no, también, también. Ahora las cortes hacen lo que quieren. Los presidentes en general se autoproclaman emperadores y los tres poderes están a su disposición, en general. ¿Antonio ha traído una encuesta? Sí, hemos hecho algo sobre el estado de ánimo actual de los sanjuaninos. Le preguntamos lo siguiente, fíjense, le vamos a decir cuatro palabras. ¿Cuál es su estado de ánimo actual? ¿Alegría a nivel país, Argentina, de la Argentina, refiriéndonos... No en lo personal. No en lo personal. ¿Alegría, esperanza, preocupación o temor, miedo, temor? Fíjate vos que dos, alegría y esperanza, tienen una mirada, digamos, una mirada distinta del país de aquellos que dicen preocupación y miedo. El 34% nos dijo que tiene alegría y esperanza de los sanjuaninos. El 34%. Y el 60% nos dijo que tiene preocupación o miedo o temor. No es lo mismo preocupación que temor. No. Preocupación nos dio el 43% y temor el 17%. Es decir, pasándolo... Preocupación expectativa, expectante, estoy mirando, estoy preocupado, no... Pero pasándolo a cómo habrían votado ellos. Los que tienen alegría o esperanza, posiblemente votaron a Millet. Votaron a Millet sin ninguna duda. Preocupación debe estar repartido. Y en temor también, no vayas a creer que hay gente que haya votado por Millet y está con miedo, que lo echen mañana del trabajo. Será menos, pero... Y es menos, de hecho. A Trascartón le preguntamos cómo está el tema de los ingresos familiares, personales y familiares. Con cuatro alternativas. Le alcanza bien, puede ahorrar. Le alcanza con lo justo. Tiene algunas dificultades, tiene pocas dificultades. Perdón, no tiene dificultades. No le alcanza, sí tiene dificultades o no le alcanza y tiene grandes dificultades. O sea, le alcanza bien, muy bien o bien. Le alcanza con dificultades o con grandes dificultades. El 54% nos dijo que tiene dificultades. ¿Tú crees que va a ser más? Grandes o más o menos. Y el 46% nos dijo que no tiene todavía dificultades. ¿Tú crees que va a ser más? El 54% de la población sanjuanina dice que tiene grandes dramas para llegar a fin de mes. O muchos dramas para llegar a fin de mes. Porque yo te digo, una persona que es clase media y tiene crecios de clases medias, también tiene dificultades. Claro, ahí está el 54%. Pero si yo creía que el porcentaje iba a ser mayor. No, 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 es grande el 54% que diga que... Pero bueno, tenemos una pobreza. Claro, tenemos una pobreza. Y le preguntamos a Tracartón una cuestión para pautar qué cree la gente, cuál es la causa de la pobreza. Y le dijimos, mire, hay dos frases que se dicen con respecto a la pobreza. Los pobres son pobres porque no se fuerzan. Y la otra frase, los pobres son pobres por más que se fuerzan. El 63% nos dijo que los pobres son pobres por más que se fuerzan. Y el 34%, que es muy parecido al otro 34% de Alegría y Esperanza, nos dijo, mire, son pobres porque son vagos, no se fuerzan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el 63%, el 63% de cada 100 sanjuaninos nos dijo, son pobres aunque se fuerzan. Está bien. No, pero acá también hay todo un posicionamiento ideológico. No, no, es que las tres respuestas están consecuentes con lo que piensan. Exacto, consecuentemente. Después le preguntamos algunas cosas con respecto al rol del Estado. Y tomamos dos ejes fuertes del Estado, digamos, como muy culturalmente arraigado en cada uno de nosotros. ¿El Estado debe hacerse cargo de la educación universitaria, secundaria, primaria? El 94% nos dijo que sí, que el Estado argentino debe hacerse cargo de la educación universitaria, secundaria, terciaria, bien. Hacerse cargo bien, no pagando sueldos miserables, no hacerse cargo bien. Y lo mismo le preguntamos con la salud pública. El 95% nos dijo que debe hacerse cargo el Estado. O sea, estamos contentos, alegres, toda esta historia por la cuestión de mi ley, pero a la vez no renuncia la sociedad sanjuanina a que el Estado debe hacerse cargo de la salud, de la educación. Y preguntamos estas dos cosas porque le vamos a preguntar 80. Lo que pasa es que yo no sé cuánta gente lee la plataforma de los partidos en campaña y cuántos partidos respetan después esa plataforma electoral cuando gestiona. De él no la lee nadie, decime si vos o yo le hemos leído a las plataformas. O aunque sea la propuesta, analizarlas a fondo. Es decir, porque muchas veces se vota en un país que se vota tanto por la negativa, muchas de las cosas que hay hoy la gente que está quejándose, se las había dicho, mi ley. Y cuando te empiezas después a tocar tu bolsillo, vas a decir, bueno, mira, pero no era para tanto. Es decir, a la hora de votar, como que uno escucha lo que quiere escuchar para votarlo al que quiere votar. Es decir, con mi ley te aseguro que no hubo una escucha atenta de todo lo que decía. Mucha gente lo votó y ahora se queja de cosas que ya había dicho mi ley que iba a hacer. Sí, y la última... Dice, no, pero no tan duro. Y bueno, pero es lo que lo dijo. Bueno, y lo último le preguntamos sobre mi ley. Sí. Dos preguntas. ¿Qué evaluación hace de mi ley entre bueno, muy bueno, regular o malo, muy malo? Bueno, muy bueno, el 25%, nos dijo. Regular, el 34%. Y malo, o muy malo, el 36%. Bueno, está bien. Y le dijimos después, ¿lo aprueba o lo desaprueba? En conclusión, porque el bueno, regular, malo, nos deja duda si lo aprueba o lo desaprueba. El 46% de los sanjuaninos aprueban a mi ley. Y el 45% lo desaprueba. Empate. La sociedad sanjuanina está partida en dos, casi en forma idéntica entre los que lo aprueban y los que lo desaprueban. En cierta forma, la primer parte, como decías, muy bueno, regular o malo, vendría a ser la primera vuelta electoral, en donde el porcentaje es 25% de mi ley. Exacto, 34% regular y 36% malo. Y después le preguntamos, bueno, está bien, pero lo aprueba o lo desaprueba? Y 46% a 45% lo demás dicen, no sé qué contestar, no responden, ¿no? Pero en conclusión es un empate. Esto, ¿qué visualizamos acá? Que ya la sociedad no está, ¿cómo es que se le llamaba antes? En tres partes, cortada en tres partes. Ahora está en dos partes, la mitad que lo aprueba y la mitad que no lo aprueba. Que si preguntaras al revés, también, la mitad peronismo, la mitad antiperonismo también. Y más o menos. Y la mitad mileísmo y la mitad antimileísmo. Claro. Pero está muy dividido. Sí, sí, sí. Antes de ir al corte, después vamos a hablar del bloquismo, pero Andrés, ¿cuál es el desafío de ser vocal del IPEMA? Bueno, primero, sin ninguna duda, tener la primera reunión con las autoridades, en la cual conozco al presidente y al vicepresidente, pero, por ejemplo, al vocal que lo han elegido conmigo todavía no lo conozco, así que... A Velasco. A Velasco, no lo conozco, pero el día de mañana, a las 10 de la mañana, tengo mi primera reunión con el presidente, con el ingeniero... ¿Cuáles son las cuestiones a firmar y aprobar por parte del IPEMA que vienen atrasadas por la falta de esta elección? Creo que, digamos, la urgencia de la elección de los dos vocales restantes para la conformación del directorio tiene que ver con esto. Por supuesto, mañana me voy a poner al tanto de todas estas cuestiones, de estas resoluciones. Y me parece que lo que viene es eso, es decir, tratar de que el instituto, que me parece que es muy importante para nuestra provincia, por lo que he estado averiguando en este poquito tiempo, porque la verdad que, como te dije recién, me tengo que poner al día de todas las cuestiones que hacen al funcionamiento en sí, creo que tiene que ver con esto, que aportar desde mi humilde trabajo legislativo, legislativo, agilizar los procedimientos, los controles, por supuesto, para garantizar las cuestiones que tienen que ver con lo impositivo, lo legislativo, y así generar condiciones para que las empresas, ya sean nacionales o internacionales, vengan a San Juan, que de hecho, en consecuencia, con lo que ha expresado el gobernador de la provincia en la Feria de Canadá, que ni más ni menos ha ido a decir esto, y ofrecer algo que es muy importante para los jóvenes, que es ahora el cobre. Pero aparte recordemos que el IPEN es socio de todos los proyectos mineros, porque no es el IPEN, es la provincia, digamos, a través del IPEN. Sí, es la dueña de las áreas mineras, que luego a través de contrato con terceros la licita. Por lo cual es importante el IPEN para que haya o no minería. Por supuesto, yo creo que nadie, como historiador desde Sarmiento, creo que la minería es muy importante para la provincia, más allá de los colores políticos, lo hizo el ex gobernador, lo hace este gobernador, lo ponen como política de Estado. Me parece que tiene que ver con eso que vos decís, ¿no? Patricia, otra noticia. Vamos a específicamente a lo que aconteció hoy en tribunales. Ustedes saben que familiares de Federico Orihuela, este camionero oriundo de La Rioja, se manifestaron exigiendo específicamente justicia, como así también se imputara a uno de los policías que conducía el patrullero, que trasladaba a Ricardo Rodríguez, quien disparó efectuando numerosos balazos a la unidad, como así también impactando ocho de estas balas en el cuerpo de Federico Orihuela. La familia pide que también se impute a Andrés Elizondo, que era el conductor de la patrulla que llevaba Rodríguez. Dijo, él por lo menos tendría que haber parado esta matanza, diciendo que no era lo correcto, no era el procedimiento. Además, dijo que Rodríguez le utilizó la arma de Elizondo y con esto siguió disparando. Motivo por el cual consideran que ha sido un partícipe necesario y que fue también trascendental su actitud en esta situación. Pidieron que se impute a esta persona y manifestaron que buscan, también se tomen algunas grabaciones que se han recuperado de los celulares de la familia, donde ellos insisten que Federico Orihuela estaba cansado de pagarle a la policía COIMAS y que hay una certificación de que hicieron un giro de 30 mil pesos aproximadamente ese día para que pagara. Está complicado el asunto y creo que para la propia policía lo mejor que le puede pasar es que se vaya a fondo. Es que la mejor manera de depurar, aparte de la responsabilidad, hoy el fiscal Federico Pizarro lo recibió y ahí la familia hizo una serie de situaciones. Han averiguado hasta cuál es el procedimiento de cómo debe manejarse la policía, cuántos efectivos policiales había ese día en el valle porque estaba el safari. Es decir, que habían autoridades de no de segundo pano. Pero aparte hay unos audios entre el policía y la base en donde... También complican la situación. No complica bastante. Aparte contaban las balas, o sea, cuál es el procedimiento que debe tener la policía cuando es esto de irradiar una unidad. O sea, si irradiaban la unidad, el camión quedaba en consigna con otro efectivo y el que era trasladado, detenido, suponte que hubiese tenido algún altercado de infracción, se lo llevaba a la comisaría. O si alguien no sabía manejar el camión, subía un efectivo al lado del camionero, lo acompañaba con la patrulla detrás mientras alguien iba en la cabina con él hasta la sede policial. O directamente se dejaba el camión, se lo llevaba a Orihuela en un patrullero y el camión se quedaba en consigna. Esos son los procedimientos que debe seguir la policía. No hay ninguna forma de pararlo, es decir, nadie va a parar un camión tirándole al camionero. Porque aparte puede matar a alguien cuando le disparan, es tirándole a la rueda. Aparte, no condice... Y no 10 balazos como le pegaron. Es imposible decir que acá actuó en función de lo que era como policía. Claro, aparte el reglamento que tiene la policía en esto de actuar para, digamos, disuadir a una persona, suponte que hubiese tenido, como ellos dicen, que hasta el momento no encuentran ni el arma que decían que tenía Orihuela, ni las balas, no hay casquillos de balas que haya él utilizado, no hay arma. Por ejemplo, la disuasión, los efectivos eran disparar... Pero aparte me imagino que le deben haber hecho la prueba de parafina y no debe haber tenido nada. No. Entonces no hay disparos ya. Exactamente. Le decían, la policía debió haber disparado al aire. Una, dos veces al aire. O a las ruedas. O a las ruedas. Pero nunca directamente, como se hizo, porque tiene los impactos de bala. En el costado de la cabina, detrás y de frente. Exactamente. O sea, la patrulla, para tratar de detenerlo, se puso detrás, al costado y de frente. O sea, una situación que no se jodifica. Después de convencerlos a los familiares, me decían, Antonio, que ellos trabajan en el Poder Judicial de la Rioja. Las esposas, los puñados, trabajan en el Poder Judicial de la Rioja. Y además... Gente preparada al respecto. ¿Sabés qué es lo que contaron, que nosotros no conocíamos? Bueno, vino gran cantidad de gente de la Rioja porque dicen que la familia es muy conocida porque tienen verdulerías en diversos lugares. Y esos camiones se conocen, dice que todo el mundo los conoce porque son de una familia que hace años que hace el transporte de las verduras y las frutas. Entonces, saben que también manejan dinero. Entonces, dice, los policías eso no lo desconocían. El camión que él tenía está pintado y saben quién era porque dice que frecuentemente hace ese circuito y que estaba vendiendo melones, aprovechando el safari, que son una de las frutas que mucha gente demandaba. Entonces, realmente la situación es muy complicada. Y dar justificación, aparte de las autoridades, dice, hubo personal policial de jerarquía de primer nivel que debió haber intervenido inmediatamente. Claro. Joana, una más. Sí, quien sorprendió en esta madrugada fue el exjugador Daniel Osvaldo pidiendo un drástico ayuda. Él, a través de un video que más o menos dura alrededor de 10 minutos, empezó a hablar sobre la enfermedad que está atravesando, que es depresión. Y esto ha hecho que caiga en diferentes adicciones. El jugador se ve bastante afligido contando toda esta situación, pidiendo disculpas a su expareja, diciendo que realmente la vida se le está yendo de las manos. Él siente que si cuenta lo que le está pasando es una forma de por lo menos dar un paso más, cuenta que ya está bajo tratamiento psiquiátrico. Y quien salió también a responder del otro lado fue su expareja, madre de su último hijo, diciendo que él realmente la estuvo siempre para él, para apoyarlo y demás. Pero ahora pide, por favor, que se resguarde a su hijo, que es menor de edad. No sé que Osvaldo jugó en la selección italiana, jugó en la Roma, ganó muchísimo dinero y parece que ya le queda poco de todo lo que... Eso fue parte también de lo que dijo, que se estaba gastando todos sus ahorros. Eso era otra situación que también lo afligía demasiado. Así que bueno. Andrés, ¿vuelve Ovalados? Sí, el martes próximo, octava temporada, segunda en CNN Radio San Juan. 94-1. ¿Con Garelo? Obvio, con Garelo. Pablo Garelo. Obvio con Pablo. ¿Y la producción? Y la producción de Pierina Azucal y obviamente Leonardo Luna. Pero más o menos con la misma... Con el mismo equipo de siempre, sí, sí. ¿Hay temas? Imagino que los Juegos Olímpicos va a ser tema. Los Juegos Olímpicos, los Pumas. Y uno que nos toca muy de cerca, que es el éxodo de jugadores que ahora ya... Antes se iban a estudiar afuera hace 40 años. Ahora los chicos que quieren progresar deportivamente dentro del deporte, se van a jugar al rugby a otras provincias. Primero y después si pueden al exterior. Causando varios problemas. Es una exportación. Sí, pero el tema es la base que te queda acá. En una época se hablaba siempre que los chicos querían jugar en la primera de su club. Hoy los chicos quieren ser profesionales. Ojo, que le han creado esa idea de integrar un sistema para poder ser profesional en el rugby. Tenés dos cuestiones. Una sí, los clubes quedan sin sus figuras, entre comillas. Pero por otro lado, cuando un chico llega a jugar, como ahora hay tres sanjuaninos en los Pumitas, o pueden jugar en un club de otro lado, o irse del país a jugar, también hace que más chicos quieran jugar. La realidad es que... Porque, ojo, con la fórmula que se ha tenido el rugby en los últimos tiempos, siguen siendo los mismos cinco clubes. Si lo llevas a un terreno político, aprovechando los invitados que están en la mesa, la roscas siempre existió. En todos los deportes, en el rugby hace 40 años, ¿sabés qué? Iban los del interior, invitados de casualidad, los tucumanos, los cordobeses. Te lo puede decir Ricardo López, que fue también integrante de los Pumitas, y los sentaban en esa época, eran todos de Uruguay, de Buenos Aires, y se sentaban en mesa aparte. Pero te digo del incentivo del chico, del chico de 10, 12, 14 años. Cuando tiene ejemplos de alguien de su club que se pudo ir a otro lado, es un incentivo para jugar. Y yo te hablo desde el punto de vista del éxito deportivo. En 23 años compitiendo con Mendoza, solo dos terceros puestos. Sí. En los planteles superiores. Sí, por eso te va a hacer replantearse muchas cosas. Bueno, ya seguimos hablando. Andrés, el bloquismo está de elecciones también, no de presidente, porque ya Luis Rueda no tiene rival. La justicia decidió que no cumplía con los requisitos, la lista que quiso armar Juan Domingo Bravo. Pero más allá de eso y de los problemas internos, creo que es hoy el bloquismo. Lo mismo que fue quien marcó la provincia en el siglo XX. Bueno, a ver, primero es cierto, nosotros teníamos renovación de autoridades, primero. Esa renovación de autoridades se daba el 21 de abril, pero se llamó este domingo 17. A los efectos de poder renovar, como dije recién, pero previo a esto, el presidente del partido, porque me consta, llamó a todos los sectores para que hoy creo que no estaba en condiciones, por lo que es más, la encuesta que se reflejó recién y un montón de factores, lleva a que hoy la gente no quiera participar en internas y hoy la gente tiene otra clase de problemas para ir a dirimir una elección y menos interna. Pero bueno, hubo algunos sectores que no pudimos unificar, pero presentaron, por ejemplo, la lista de comité central, la de Luis con la de Juan Domingo Bravo, y con muchas falencias, desde falta de aval, leer nombres repetidos, bueno, un montón de cuestiones que tiene que ver con... Pero han quedado en los departamentos, algunas están en pie. Entonces la Junta Electoral baja primero esa lista porque, te quiero contar el procedimiento, si no queda como que es una cuestión de que Luis siguió siendo el presidente, no, no, no. Se hicieron los pasos y después la justicia electoral dio razón porque estaban todos los planteamientos. De ahí, Juan, de los 22 departamentos, porque ustedes saben que capital está dividido en cuatro, armó 20, o sea, no pudo armar los 22, pero después de esos 20 que se armó, se bajaron prácticamente por mal armado de listas, por diferentes motivos, 13. Es decir, quedan siete departamentos para votar este domingo y, bueno, a partir de ahí tendremos ya, ya vamos a tener un nuevo presidente porque Luis, al no competir a nivel arriba, solamente hay que ver quiénes son los delegados convencionales y comité de estos siete que quedan conformados, pero hoy tienen los números necesarios para poder llevar adelante un periodo que a partir de ahora es por cuatro años. Entonces, nosotros hemos cambiado la carta orgánica y, por otro lado, poder tener los números para llevar adelante la conducción de la convención. Y en cuanto a la pregunta que me hacías... Claro, porque más allá de la parte interna, lo primero que tiene que definir es qué es lo que va a hacer. Bueno. Porque no todos quieren ir, digamos, de invitado a un frente en donde el peronismo es el que lo maneja. Mira. Y otros no quieren que les cuente la costilla. Pero mira, te pongo el ejemplo mío. En la última elección yo tuve la posibilidad de volver a ser diputado. Y hablé con el gobernador, con la gente del partido y me dijeron, me presento en un departamento que estaba trabajando muy bien el intendente, que iba su esposa, que él iba como vicegobernador, tenía todas las de perder. Pero bueno, quería presentarme, quería ver qué es lo que estaba capaz. Por supuesto que un resultado que no es el que esperábamos. Pero después, dentro del esquema del uñaquismo, en la cual fui parte en ese momento, fui el primero que salió. Retirado el segundo. ¿Por qué cuento mi experiencia? Porque así como yo, un montón de dirigentes bloquistas decidieron jugar en este camino que vos decís. ¿Por qué siempre ir colgado en una lista? Empezar a participar y tener la posibilidad. Algunos no fue mal, otros más o menos, otros bien. Pero en definitiva, creo que es el primer paso. Yo creo que debemos, en estos cuatro años, ir construyendo la figura de un hombre o una mujer para poder convertir por la gobernación el día de mañana. Después se verá en qué contexto. Pero me parece que ese es el camino del bloquismo. Hoy tienen tres diputados. Tres diputados que uno dice es un bloque chico. Pero cuando esos tres diputados pueden definir las votaciones, que salgan 19 a 17, o que salgan al revés, de un lado o del otro, pasan a ser muy importantes, importantísimos. ¿Cuál es el rol que tienen que tener estos diputados? ¿Acompañar siempre? ¿Ver cada proyecto? No, mira, seguramente esa pregunta, obviamente, la contestarán mejor los tres diputados. Pero me parece que el presidente del bloque y presidente... Pero se pregunta porque ha estado muchos años en la Cámara. Sí, sí, por supuesto, y lo conversamos, pero me parece que ha sido claro. El bloquismo nunca se ha caracterizado por poner palos en las ruedas. Sí, criticar y no votar seguramente es lo que no nos parece. Pero me parece que el presidente ha sido claro. Al bloquismo también se lo eligió para estar en la oposición. Ahora, no quiere decir que no acompañemos iniciativas que tienen que ver con el procedimiento, con el bienestar y con el fortalecimiento de la provincia de San Juan. Me parece que ese es el camino. Hay que acompañar al gobernador en las cosas que haga bien y vamos a criticar lo que haga mal. En la anterior no se notaba tanto porque el oficialismo era mayoría absoluta. Entonces nosotros hemos puesto muchas cuestiones, sin ir más lejos, la ley CIPAD. Bueno, fuimos nosotros que nos pusimos, o nos opusimos, mejor dicho, al sistema que primero proponían. Pero digamos, cuando se hacen las cuentas no lo tienen que contar hoy al bloquismo entre los votos de los diputados que responden a Uñar. Pero es que me parece que cada votación va a ser particular. De hecho, hoy se ha visto en la Cámara. Me parece que hoy hemos acompañado algo que entendemos que hacía a la urgencia, lo hablamos recién, del mejoramiento y del procedimiento del Instituto de IPEM. Y toda iniciativa, porque lo conozco a Luis como trabaja, lo conozco a Miguel, lo conozco a Gustavo, toda iniciativa que tenga que ver con el crecimiento de San Juan, el bloquismo siempre va a defender el federalismo. De casa, aparte, porque había un cargo para cada uno, era más fácil. Bueno, lo decía la ley, pero más allá de eso... Había un interés partidario aparte. Sí, 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 creo que ha sido claro el argumento de cada uno esta mañana. Pero el bloquismo siempre va a estar defendiendo la autonomía y los intereses de los sanjuaninos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Suerte este año también. Gracias. Y gracias por el apoyo permanente del Grupo Bataller para todo lo que tiene que ver con San Juan. Creo que eso es destacable, así que lo agradezco acá. No es fácil transmitir desde Mendoza, transmitir desde Buenos Aires, como han transmitido. Es decir, los números en radio son muy chicos. Hasta Comodoro Rivadavia han movido a transmitir. Son muy chicos los números de los anunciantes. Y ahora más. Con lo cual hay un esfuerzo grande. Así es. Antonio, ¿habrá otra encuesta la semana que viene? No sé, ya de Jueves Santo no vas a estar. No, el jueves hacemos programas. Ah, yo no voy a estar. ¿No? Bueno, pero ya lo vemos, ya lo vemos. No, pero el jueves que viene no, el otro. Ah, el otro, tiene sazón, el otro es Jueves Santo. Está bien, dale. Adiós. ¡Vamos, vale! ¡Vamos, pelo y el otro sí! ¡Vamos, pelo y el otro sí!